¡Versage! Muy, muy contentos de poder volver a estar por esos puestos rumbos. Entonces, pues como lo pueden ver, ya el staff del grupo musical de hoy, Versace, ya se encuentra trabajando, ya afinando los últimos detalles para ese gran bailazo que esperemos que pueda ser de sumamente aprovechamiento para todo el público gozador de acá de Tixcacacupul. Acá podemos ver a toda la banda, a todos los amigos, nuestro amigo Alvin Vela. No es cierto, acá lo voy a cortar, lo voy a cortar eso. Nuestro amigo Miki, saxofonista del grupo, ya preparando los últimos detalles. Y bueno, aquí andamos con todos los amigos, todos ya listos, preparados. Y bueno, pues como les había platicado, ya nos encontramos aquí. Y como lo pueden ver, aquí está la cabina de monitoreo de audio. Nuestro súper, súper ingeniero, nuestro amigo Orvi González. Orvi, ¿cómo te encuentras esta noche? ¿Qué expectativas tienes del bailazo de hoy? Esperemos que se llene o que nos puedan pagar. Y bueno, pues como lo saben amigos, andamos estrenando equipo nuevo. Y bueno Orvi, dime, ¿qué tan laboriosa es justamente armar todo lo que se viene para un baile de Versailles ya con el equipo propio? Bueno, te voy a hablar de la parte técnica. Como cuerpo técnico, no es tan laborioso. Ahora, como staff, es bastante laborioso por la magnitud del peso y todo y el transporte. Vienen cansados los chavos, pero con toda la actitud del mundo. Y nosotros, por nuestra parte, pues hacemos todo lo posible para que pueda salir este show de la mejor manera. Agarrados de la mano, grupo, staff y cuerpo técnico. Ahí está. Muchas gracias Orvi. Nuestro súper ingeniero, Orvi. Igualmente, el ingeniero de luces, el máster de máster, ya listos. Aquí, ¿cómo te encuentras? Bien, 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 trabajando. ¿Qué expectativas tienes para ese gran día? Que todo salga bien, que todo salga bien. Tremendo, chamafa. Armando luces, eres el mero bueno de las luces, de iluminación. Y por supuesto, no podía faltar esta noche, mi querido amigo Ari Solís. El patrón, el mero, mero. ¡Ah, salve! ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo? Muy bien, muy bien. A punto de checar el audio ya para llevar la música a esta bonita noche. ¿Estás administrando todos los detalles? ¿Cómo andan los detalles? ¿Cómo ves la nueva faceta de Versailles ya con equipo propio, con todo el cargamento? Pues sí, es algo que nunca había experimentado como tal. Sí, es una chambota que va ahí detrás de, pero es algo muy satisfactorio ver ya todo el show armado y todo para empezar a tocar. ¿Cuántos días no has dormido? ¿Cuántos días no has dormido? A ver, cuéntanos. Como cuatro. ¿Cuántos días no has dormido? Lo que pasa es que hicimos primero pruebas y se armó todo el audio en un terreno para probarlo, para calibrarlo. Se checaron todas las luces, se armó completa la estructura y así. O sea, sí llevamos como cuatro días así. Desde el... ¿Qué? ¿Martes más o menos? Se empezó desde el martes hasta el día de hoy, que es el segundo día ya de trabajo formal. Vamos a mostrarles un poquito de justamente lo que son las fiestas tradicionales de todos los poblados. Acá podemos ver que justamente hay puestos de comida, puestos de venta, en los cuales mayormente se distribuyen los alimentos yucatecos. Por ejemplo, acá podemos ver un puesto de... Nos dice que son de azulitos y micheladas. Un poquito de las bebidas, un poquito dulzantes para estos días de fiestas en las comodidades. Igual nos tenemos los puestos de comida, los puestos de las carnitas asadas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Una infinidad de cosas, de alimentos que podemos ir encontrando en todos los lugares, en los municipios donde hayan estas fiestas tradicionales. Se encuentra de igual manera el tablado como acá se le conoce. Un saludo para todos nuestros amigos que nos saludan, que nos ven, que nos sintonizan de los distintos puntos de la República Mexicana, que son un poquito ajenos a estos puntos a tratar. Eso es lo que se vive en una fiesta tradicional aquí en nuestro hermoso estado de Yucatán. Entonces, sigan viendo, sigan disfrutando, conociendo de nuestro hermoso Yucatán. Y por supuesto, con el grupo musical de hoy, Versace. Y bueno, como parte justamente de nuestras tradiciones, de todos los eventos que puedan haber, justamente hoy, en esta noche mexicana, 15 de septiembre del 2024, aquí en Txícacalcupul, podemos ver que hay una serie de representaciones hechas justamente por el ayuntamiento. Y bueno, vamos a caminar un poquito para que sigamos viendo un poquito de eso. Podemos ver que hay una serie de cánticos abonerados por todo el ayuntamiento de acá de Txícacalcupul. Vamos a acercarnos un poquito para que vayamos viendo. Eso me imagino que es como el palacio, el palacio de acá del pueblo. Entonces, para que sigan mirando un poquito de nuestro hermoso Yucatán. Justamente hablando, de nuestras vivencias acá, en nuestro lindo estado de Yucatán, podemos ver justamente esa diferencia que podemos encontrar en las comunidades, en los poblados, a comparación de la ciudad. Acá se puede notar justamente el arraigo de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Y más enfocando un poquito en la parte religiosa, en la parte de las creencias, de igual manera en las tradiciones mexicanas, y en este caso yucatecas. Admiremos un poquito de la hermosa iglesia de acá de Txícacalcupul. Pues mi amigo Saúl se acaba de ir a cambiar. Me imagino que tiene que probar audio. Ya probé audio, así que voy a estar aquí con ustedes un momento. Pero, pues vamos a ver, porque me llamó mucho la atención, este ruedo que está aquí, está muy padre. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo fue? Versal. Vamos a entrar por acá. Vamos a ver qué hay acá. Bueno, no hay nadie, Chell. Bueno, no hay nadie. Te había toco estar en un ruedo vacío. Más, sí que traigo a alguien. Acércate, mira, mira eso. Ahí donde están los torros. Hay un torro allá, es Dalmata. Vamos a ver más qué hay por acá. Vamos a ver cómo se ve, vamos a ver cómo se ve, este, dentro. ¿Qué es eso? Creo que están poniendo aquí para los, para los fuegos artificiales. Para los, para los típicos voladores. Los voladores, los voladores que vuelan. Pero mira, es de camarógrafo. Mira qué padre se ve todo eso. Oye, su sangre. Sangrita. O sea, es muy padre aquí el ruedo. Nunca había estado en uno por dentro. Y los azulitos, los azulitos no se vendían antes, pero ahorita ya. Esa más popular. Qué pena allá. Vamos con el chavo, vamos con el chavo, que nos platique qué tanto venden. Hola amigo, buenas noches. Vamos a hacer una entrevista. Oye, qué tanto venden acá. Obviamente alcohol, porque no estamos bien. Lo que tienes es alcohol. Hay de todo un poco como quien dice, ¿no? De todo un poco como quien dice, sí. Tenemos vodka, ginebra, igual como él. Este, para este, el gin tonic. Desde todo, estás preparado aquí. ¿No? ¿Ves amigo? Sí. Ojalá que te vaya muy bien esta noche. Gracias. Dale, nos vemos. A lo igual que es, no es tan peculiar. Pero lo estamos viendo hoy. Carneito asado, del amigo. El amigo Furcio, directamente desde Valladolid, Chucatán. Ahí está, desde Valladolid. Ya lo vimos. Oye, pues, ¿qué tal? Buen. Ahí está. Oye, ¿cómo se está yendo? Pues ahí va, poco a poco va saliendo la venta. Gracias a Dios, la gente de Tichacán le está respondiendo bien. Y pues hay gente igual que nos visita desde afuera, pero que también se... ¿Tú eres de aquí, de Chucatán? No, soy de Valladolid. Ah, sí. De Valladolid. Pero venís de acá, me imagino por el día, ¿no? Igual la fecha. Sí, por el día de la feria y todo, pues estamos aquí con la gente. Ah, ¿cómo se llama? Es la, este... Alex David. Alex David. ¿Al dónde vienen? ¿A qué? ¿Dónde? ¿Dizcaján? Sí, sí, de Valladolid. ¿A qué vinieron? ¿Al ruedo? Sí, acá van a hacer la corrida. Ah, acá de terminar, ¿verdad? Sí, ya. ¿Y cómo se puso? Pues, hubo bien. Usted mal, ocho y ocho. Sí, hoy te van a quedar al baile. Ya ni que ni conozco de grito. Ah, que sí. Hay que celebrar, ¿no? Bailando, ¿cómo no? Bueno, ya salimos al grito. Sí, claro. Después, que ni conozco de gratis baile, que acabo. Ah, es baile gratis, ¿cierto? Baile gratis. ¿Y con qué más viene? ¿Solo con su hijo? Ah, sí, solo con mi esposa, pero mi esposa ya. ¿Ya está comiendo su esposa? ¿Ya comieron algo? Sí, ya. ¿Están disfrutando? ¿Están disfrutando de todo lo que hay? Ah, pues, díglo de la cachafía, está tomando. ¿Cuál es su nombre? Ángel, Ángel Tamaito. Ángel, además de Tishkakal. Oye, pero que se sigan divirtiendo. Dale, dale, nos vemos. Tienes unos ojos que me hechizan, que me alocan de pasión. Pones a tu mirada de coqueta, que me brindas tú mi amor. Tienes unos ojos que me hechizan, que me alocan de pasión. Pones a tu mirada de coqueta, que me brindas tú mi amor. Me encanta, como bailas. Me encanta, como eres. Me encanta por la forma de coqueta que eres tú. Me encanta, como bailas. Me encanta, como eres. Me encanta por la forma de coqueta que eres tú. ¡El aplauso, que amén, chicos! ¡Aplausos! ¡Gracias!